La Asociación Americana del Corazón ha identificado las bebidas endulzadas con azúcar o SSB como la primera fuente de azúcares añadidos en la dieta de los estadounidenses que está contribuyendo a la pandemia de obesidad en ese país. Estas SSB están ligadas también a la resistencia a la insulina, función de los linfocitos B y la grasa abdominal, precursores del síndrome metabólico y de la diabetes tipo 2. Además, estudios recientes han encontrado que esas bebidas aumentan la inflamación que contribuye a la arteriosclerosis, estabilidad de la placa, trombosis y riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral. Es un hecho, pero hay esperanza. Dios nos ha dado una bebida perfecta que no promueve el aumento de peso o la enfermedad crónica, el agua. El agua no tiene calorías o aditivos y está ampliamente disponible. No es costosa y es en general segura, así que hazle un favor a tu salud. Ve y sírvete un vaso grande de la bebida perfecta dada por Dios.